Tú fuiste buena, tú fuiste comúnara Tú me saliste mala, para maricar 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 Tú me dejaste solo La cuenta de banco y en mi corazón Y ahora me di cuenta que no vale la pena estar contigo, si no quiero ser contigo, tú me sales y te para, para, para la cara, tú me sales y te para. ¡Gracias!